Música Con las palmas Un mamuchiquitito Quería volar No veía las solitas No podía avanzar Un pájaro maestro Le quiso enseñar Y el mamuchiquitito Aprendió a volar Volar El mundo pudo volar Y en cada de las uvas está Y desde arriba El mar 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 Volar 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 Déjame por acá adelante Así lo ven Y vamos a hacer una Que se damos el cocodrilo Un cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó Asomó mi cabeza Miró para los lados Y miró para el otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva De pronto asomó Asomó la cabeza Miró para los lados Y miró para el otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se terminó Y a ver cómo sale el sol Para Vinci, Vinciaraña Y para Parque de Plata Por favor Vinci, Vinciaraña Subió a la canaleta Y vino la lluvia Y se halló Y se halló Saló el sol Y se secó la lluvia Y Vinci, Vinciaraña Otra vez subió Y con esta despedimos Y me ha echado En la can Regioncita Y dice Una migollita Larga e infinita Se pasea por mi alcohol Tiene en la cabeza Una campanita Quiero ir por a L Bottas Todas las mañanas Venía en la ventana Que yo tengo mi jardín Es larga y finita como una bananita y renombre con el dulce fin Y su papá me dijo que cuando era chiquito No quería dormirse solo ni hacerse un propio bosito Y su mamá le decía que te adoré que ya es tarde Vas a soñar cosas lindas después que mamá te cante Todos haciendo cositos con los pies y con las manos Girando muy despacito ya no nos tenemos que ir Viva la gente, trae donde quiera que vas Viva la gente, hoy les vengo a cantar Toma la gente al favor de gente en cada buena acción Habría menos gente difícil y más gente con corazón Habría menos gente difícil y más gente con corazón Esa viola improvisa, querido Gable Gente de las ciudades y también del interior Un montón de gente, sí, cada vez mejor Entonces me di cuenta de una gran realidad Las cosas son importantes, pero la gente no es más Sí, sí, sí Viva la gente, trae donde quiera que vas Viva la gente, hoy les vengo a cantar Toma la gente al favor de gente en cada buena acción Habría menos gente difícil y más gente con corazón Abría menos gente con corazón Abría menos gente difícil y más gente con corazón Abría menos gente difícil y más gente con corazón Muchas gracias para el tenis No te pares de cabeza No te sientes en la mesa No te hagas pichín No contestes, no me hables así No te saques los mocos No me rompas más los tocos No, 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 no me digas que no 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 No te burles del abuelo No te despeines el pelo No golpes más la puerta, no rompes con la boca abierta No te chupes el dedo, no te tires un, dos, tres, cuatro No te digas que no, no te digas que no No te digas que no, no te digas que no Mita el cabrón en voces, Martín Casalaz En esta viola de todos los arreglos musicales, Nelson Pález Cibreo Y Javi, quien canta, humildemente No te digas que no, no te digas que no No me loоворía, me la meó Murora, me digas que no No me digas que no, no te digas que no No me digas que no Señora cucaracha, no forman la mucaracha, pero no llengan los botones, ya no mandan con mi marcha. Pero guacha mamaracha, le llenan los botones, pero no llengan la mucaracha, no me gustan opiniones. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no quiere, la papatina detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no quiere, la papatina detrás. A ver, a ver, dando una vuelcita a todos, así, con ángeles ojitos. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no quiere, la papatina detrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¡Un aplauso! Les agradezco con todo el corazón que nos acompañan en este día sumamente importante para nosotros, por muchos motivos. Y bueno, nos despedimos por un ratito nada más. Vamos a seguir compartiendo eventos a nivel social, que es lo que hemos hecho desde hace cinco meses. Acercamos chiquititos, junto al CAIF de Parque de Plata y al municipio de Parque de Plata, que nos convocó y nos apoyó con todo este evento. Marcel, muchas gracias. Nos conocemos desde ahorita nada más. Nada que agradecer, porque la gente se lo merece realmente. Sabemos que hay mucha gente que está pasando momentos muy complicados. Agradecerle a toda la gente que colaboró también. Precisamos mucho más de todos para que podamos salir de este percance que nos tocó vivir. Pero creo que como ya dije, somos un solidario, somos un solidario. Ángel, familia, chiquita, de factura 24, de comunitaria, muchas gracias por estar con nosotros. Y el sonido sumamente importante. Con mucha relación. Amén. Seamos, mamita. Yo también, chiquita. Y hasta la próxima. Un gran saludo. Y, chiquita. Sí. Réal. ¡Vamos! 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 Baila, 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 te quiero ver bailar La música latina de corazón y tú también oye Dijarte llevar con aquellos bajitos un baile Baila, 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 te quiero ver bailar La música latina de corazón y tú también oye Venga a tener que estar con ángeles bajitos, un baile Muchas gracias, nos vamos